Les contamos que tras el éxito de sus temas Alguien Robó y Traicionera, el compositor Sebastián Yatra lanza una poderosa balada titulada Devuélveme el Corazón, en la que demuestra su habilidad como compositor y su lado romántico con un sonido contemporáneo. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo YouTube, y alcanzó 2 millones de reproducciones a las 17 horas de su estreno. Devuélveme el Corazón fue producida por Dande y Andrés Torres. El video musical fue filmado en Miami y Los Ángeles, bajo la dirección de Daniel Durán. El concepto del video fue desarrollado por Yatra y el director.